¡Suscríbete al canal! Falta un poquitito, pero va a funcionar igual porque con la cocción se nos van a ablandar y las vamos a saborizar y van a quedar muy, muy ricas. Voy a calentar un sartén y aquí vamos a poner aceite de coco. Tengo aproximadamente dos cucharadas de aceite de coco que las tengo derretidas. Y vamos a agregar también, voy a hacer una mezcla. Tengo azúcar de coco. Voy a poner dos cucharadas de azúcar de coco y voy a poner una cucharada de tagatosa. Aquí ustedes pueden hacer, por supuesto, la mezcla que quieran. Pueden usar azúcar de coco, panela, tagatosa. Pueden usar stevia, pueden usar miel. Dependiendo de lo que tengan permitido, de lo que les guste más. Y además vamos a estar usando la grasa buena y maravillosa. Que, por supuesto, eleva el colesterol bueno y ayuda en el control total. Les voy a mostrar. Esto de aquí se convirtió en una especie como de toffee. Como lo que pasaría si mezclo mantequilla con azúcar. Pero aquí todo es la versión más sana. Ya se nos disolvió el azúcar de coco y la tagatosa. Y ahora me voy con las peras. Estoy pensando que esto quedaría maravilloso también con membrillo, con manzanas verdes, con manzanas fugi, con una mezcla de frutas distintas. Vamos a dejar ahí que se empiecen a dorar, que se caramelicen. Les voy a dejar aquí unos minutitos que se cocinen. Porque quiero que las peras queden blanditas. Fuego bien bajito para que no se me vaya a quemar. Y nos vamos con la crema de coco. A ver, yo aquí tengo crema de coco sin azúcar. Es importante que la crema de coco la dejemos toda la noche refrigerada y sin batir. ¡Gracias! 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 Miren qué lindo Yo encuentro que es increíble Porque de verdad reacciona muy parecido A las cremas de leche Pero es de coco Es una grasa de súper buena calidad Además que todas las personas que son veganas Intolerantes a la lactosa La pueden consumir Le voy a agregar un poquitito de tagatosa Y seguimos batiendo Miren el color Que queda De estas peras Yo recién corté el fuego para que no se me vayan a quemar Pero miren, quedan con una costrita por fuera Con este color dorado precioso Y ya tengo también lista la crema de coco Y ahora simplemente nos falta montar Yo esto lo voy a presentar En unos vasitos transparentes En unas copitas Miren qué cosa más linda Ahí Vamos a agregar encima Una bolita de crema de coco Vamos a poner un poquito de coco en escamas También para darle una textura distinta Y le vamos a poner Una ramita de canela Así que ahí está este postre Así de fácil Así de rápido Necesitan un sartén y una batidora Así que nada Estoy segura que a Milton le va a gustar Vamos a ver cómo nos va Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video